El 7 y 9 de abril de 2014, nuestro invitado fue el maestro Will Slater. El maestro Will Slater es un talentoso contrabajista con una gran trayectoria internacional. Will Slater ha compartido escenario y producciones musicales con reconocidos artistas. El maestro Will Slater estuvo dictando talleres de composición y de contrabajo a nuestros estudiantes. Hello, my name is Will Slater, I play the bass, the bajo, and it was a real pleasure and an honor for me to work at Fernando Sol this week. I got to meet some of the bass players here and some of the bass teachers and it was a pleasure. Yeah, just a really good sharing ideas with everybody and I can really tell that everybody is really inspired here and it makes me feel inspired and we just had a great concert and a question and answer with all the students and it was just a great experience all around. Thanks a lot, muchas gracias. Hola, soy Edgar Gomez, maestro de la escuela Fernando Sol. Acabamos de salir de la masterclass del maestro Will Slater. Me parece muy interesante que traigan contrabajistas a que nos enseñen un poco más sobre el lenguaje del jazz. Me parece un gran esfuerzo por parte de la escuela y me gustaría comentar que la participación no fue la mejor que podría haber sido, echamos de menos a muchos estudiantes que podrían haber aprovechado todo el conocimiento que tiene un maestro de este nivel para compartirlo. Entonces, para las próximas ocasiones quiero invitarlos a todos para que vengan, no tienen que ser todos bajistas, pueden ser bateristas, pueden tocar otros instrumentos, pero lo importante es aprovechar cuando vienen maestros de este nivel para poder mejorar todos como músicos. Gracias. Mi nombre es Laura, yo soy estudiante de piano de cursos libres los sábados y pues me parece muy buena idea que traigan esta clase de maestros de clase internacional a la escuela y que sea gratuito para aprender de todas sus, como nos enseñan todos los tips y los trucos de ellos para poder volverse tan buenos como ellos en el futuro. El maestro Will Slater finalizó su visita en concierto acompañado por los maestros Gabriel Guerrero en el piano y Richie Barshai en la batería en el Auditorio de la Escuela Fernando Fernandosor. Para conocer más sobre nuestros próximos eventos ingresa a la página web www.fernandosor.edu.co www.fernandosor.edu www.fernandosor.edu.co www., ebeginbars сможcon divresa, www.theroúrriño pues